Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, lo tengo que callar Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar Pronto los años pasarán Y no quiero un día despertar Y ver que es tarde ya Algo Algo tiene que pasar Si miramos alrededor Está por comenzar Hablamos de amor, palabra común Y no lo besemos nunca Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar Alguien tiene que escuchar Oye este canto que ya va a empezar Oye mi canto Que ven el amor pero sin condiciones Oye mi canto Bien ayudarnos sin tener otras razones Oye mi canto Los celos y el odio son ya tradiciones Oye mi canto Hay que dejarlas atrás Vamos a buscar explicaciones Oye mi canto Oye, oye, oye mi canto Oye mi canto Oye lo, oye lo Oye mi canto Me tiene que oír Oír este canto Oye mi canto Oye lo, oye mi canto 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 Gracias.